Yo luchando por este deporte, por lograr jugar bien un día y lograr mis sueños y lo que quiero que es lograr ser un día un tenista profesional. Y bueno, sumando resultados todos los días, sí, es cierto, ahora creo que estoy tres porque el último torneo no lo pude jugar, pero más allá de eso he tenido buenos resultados, he sido campeón nacional y estoy jugando torneos, ahora voy a ir a Brasil y seguir sumando, tratando de ver cómo hacer con el liceo también, que es bastante con el programa que elegimos de mandante, pero bueno, contento con lo que estoy dando y bueno, voy a seguir adelante nomás. Obvio, obvio, enriquecen mucho poder estar con los chicos, conocer otra gente, otras vidas. Yo voy a tener la posibilidad en Argentina, tuvimos una clínica que fue a un torneo junto con el IC, que tuvimos una clínica con chicos con Down, que también estuvo muy buena, estuvo muy divertida, fueron un montón de chicos y nada, hicimos partidos y puntos y no sé qué y nos divertimos un montón. Y creo que esas experiencias quedan y uno queda con el recuerdo y con ganas de seguir ayudando y sumando para ahora en este caso en Maldonado y con Adimo también.